¡Suscríbete al canal! No me acuerdo ni como se llama ya, un camuflaje que me permitirá el acceso a los siguientes desafíos, que son los más chungos por así decirlo, pero nada imposible, nada que no se pueda conseguir en tropecientos años de juego y siendo súper bueno, algo que yo no soy por supuesto, pero estamos en plaza, un mapa que me gusta estéticamente pero no me gusta tanto de gameplay y hoy también quería hablar un poco sobre... ¡Hostia! ¿Sobre hostia no? ¡Ja! Toma ya, tiro lejano. Sobre el pack de mapas, y es que yo nunca he comprado un pack de mapas para ningún Call of Duty, sé que existe una cosa llamada pase de temporada y lo que tengo entendido es que es como una especie de Battlefield Elite, bueno al revés, el Battlefield Elite es una especie de pack de mapas para Battlefield que diga. Bueno, el caso es que en el pase de temporada, Dios, no sé ni hablar ya, en el pase de temporada aparentemente te dan 4 mapas por un precio, por 50€ o así. Toma ya, y no sé si los mapas por separado, cada 4 mapas valen 15€ o algo así, pero es que yo no sé ni cómo funcionan y si vale la pena siquiera, sé que los 4 mapas que van a sacar del primer pack este, que no me acuerdo ni cómo se llaman, aparentemente están bastante bien y son mapas decentes, mapas guays que son divertidos y tal, la gente que ya los juega en Xbox habla muy bien de ellos, he visto un par de vídeos y tal, y no sé, la publicidad que han sacado los mismos creadores de Black Ops 2 pinta muy bien, son mapas divertidos aparentemente, pero no sé si vale la pena gastarse 15€, 50€ que diga, 15€ en solo 4 mapas y un arma, porque yo los zombies no los juego prácticamente y 4 mapas no es nada, tíos, no sé, al menos en los de Battlefield son mapas enormes. Hola, mierda, me ha matado uno por detrás. Una dorada, eso es lo que intento conseguir yo. Y quería preguntaros a vosotros si creéis que vale la pena gastarse 15€ en simplemente 4 mapas de Call of Duty y si querríais verlos en este canal, porque si queréis verlos, yo vale, me lo gasto y grabo vídeos a saco de esos 4 mapas, pero si no queréis verlos, no voy a hacerlo. Uy, no sé por qué fui ahí avanzando súper lentamente, pero al menos maté a uno, eso fue gracioso, no sé si maté a alguien con tiro a la cabeza. De hecho estamos perdiendo a saco, esta partida es muy lenta, la gente ni siquiera asoma, no sale por ninguna parte, no hacen nada, supervivente, he matado al tío que me ha matado antes creo, al Pikachu, ¿Pikachito? Hablando de Pikachu, tengo que recibir el Pokémon edición Pikachu para la Game Boy de Ebay próximamente. ¡Ey! ¡Ey! ¡Hostia! ¿Me ha matado otra vez? No sé cómo, pero bueno, supongo que disparándome. El tipo este va a morir, porque me cae mal, me tiene que morir. A ver si la beta y la mata. Y bueno, decidme en los comentarios si querríais ver vídeos de los siguientes mapas de Call of Duty en este canal, y si sí, pues, donaciones bienvenidas y eso, pero no voy a obligar a nadie, obviamente. Eh, no, es broma. Intentaré conseguirlos, pero si no puedo... ¡Hala! ¿Un tiro me ha matado? Si yo he estado disparando tres horas. ¡Qué falso, qué falso! Encima le cibía un tiro a la cabeza. Pero bueno, yo si puedo, intentaré comprarlo antes posible. Ya digo, si me decís que os interesaría, y si no os interesa, pues nada, la mierda y no hago nada. ¡Ajá! ¡Hostia! ¡A través de la pared! ¡Venga ya! ¡Claro que ha sido así! Podéis ver perfectamente que en mi pantalla no he visto nada similar. Pero bueno, esto ya es volver al típico tema que siempre toco en estos juegos, de que en el Call of Duty necesitas tener una conexión de 50 megas, y si no, pues... ¡Estás jodido, tío! ¡Estás jodido! No le dan la cabeza, lamentablemente. Pero es el tío del Pikachu, así que estoy conforme con matarlo simplemente. Sea de la manera que sea. Creo que no he conseguido ninguna medalla de tiro a la cabeza en esta partida aún. Lo cual es un poco preocupante, porque a este ritmo no alcanzaré la Gold nunca. Quiero sacarme al menos una, venga. Que ahí habrá un montón de cabroncetes escondidos. Voy a tirarles una Betty. ¡Hala! Me ha matado una Betty que yo no he visto porque estoy ciego. Y mi Betty tampoco mató a nadie, así que vamos bien. No sé, esta partida es súper lenta. No sé qué le pasa, pero no avanza. No avanza. ¡Asistencia! ¿Cómo? Nadie la estaba disparando. A ver si la Betty le ha matado o algo. Hoy estoy un poco lento. Eso me pasó por estar tanto tiempo sin jugar. Asistencia. Venga ya con las asistencias. Eso de a moverse es el sistema contra camper de este juego. Que bueno, no es que sea muy útil. ¿Veis que ese tío me ha estado disparando aunque yo ya no estaba ahí? Es porque tengo un poco de lag y el tío me ve donde yo no estoy. Y lamentablemente el juego lo considera siempre a desventaja el tío que tiene un poco de lag. Y es que es tan poco lag, es un lag tan mínimo que ni siquiera no sé por qué lo tienen en cuenta. No sé, yo lo haría para que la gente que tuviera un poco de lag, 100 milisegundos de lag tuviera una ventaja sobre la gente que tiene cero. Porque vamos, no todo el mundo puede tener, ni siquiera ya es cuestión de dinero, no todo el mundo puede tener internet de 50 megas. Porque yo puedo decirles, venga yo os doy tropecientos millones de euros al mes, tenedme 50 megas. Y no tendría 50 megas porque simplemente no me llega cobertura para más de lo que tengo. Ah, o a fiestas. Jódete. Aquí arriba ya no hay gente porque uno se ha subido, aparentemente se los ha cargado a todos. Muy bien hecho tío. Pero eso significa, eso está bien y eso está mal. Está bien porque se los han cargado y está mal porque yo no sé dónde están los tipos. Pues ahora, bueno, tengo un UAV, sí que puedo imaginarlo, con un poco de desventaja temporal. Pero, por ejemplo, ahí había uno. Y no le podía matar porque me ha cegado. Muy bien. Veamos, el cuchillo, qué botonera. Uy, vale. Siempre me olvido. A ver si me ha dado el guir con la beti, que eso también siempre es muy agradable. ¿Veis que me ha dado a través de la pared? Porque yo ya no estaba ahí, pero para su pantalla yo sí que estaba allí. Y eso es bastante fastidioso. Y la partida esta es infinita porque la gente está campeando toda la partida. El Pikachu ese. ¿Pikachito? Venga ya. Le he empezado a disparar antes. Falso. Según su pantalla apenas le he dado un par de veces. Pero bueno, el Pikachu ese está toda la partida ahí subido a uno de los dos lados. Esto es con una francotiradora intentando matar a quien sea. Y matando gente, de hecho, porque ya sabéis que los campers son muy cabrones en este juego. Y en muchos juegos, de hecho, he visto una caricatura bastante guay de... Ah, ya está el camperuzo. Madre mía. ¿Pero cómo se aburra tanto la gente, tío? Lo he dicho, que he visto una caricatura muy guay donde salía un... Como son las partidas típicas de Call of Duty. Y son básicamente guerras de campers. Hay gente con... Con tiendas de campaña por doquier. Campeando todo el mundo y... Acusándose a los otros de ser campers. Y aquí está el Pikachu. Espero que se suba a la cosa esa para que le mate a mi Betty. Y no ha pasado lamentablemente. Pero bueno, será el capítulo menos provechoso de Call of Duty Black Ops. ¿Le he dado a la cabeza en serio? ¿Y encima el Pikachu? Toma ya, eso sí que ha sido guay. Vale. Ahora retiro lo que decía de que ha sido el capítulo menos provechoso. Es un capítulo guay. Es un capítulo que me ha traído una medalla a la cabeza. Y encima me he cargado... ¡Qué cabrón! Me he cargado el Pikachu a la cabeza sin siquiera apuntar a su cabeza. Así que todo lo demás vale la pena. Y ni siquiera he sido el último en morir. Así que supongo que no ha sido un fracaso total como está diciendo el tío de fondo. A ver qué tal he quedado. He quedado negativo. Toma ya, hace tiempo que no queda negativo. Pero siempre lo digo porque siempre juego una partida cada tropecientos mil años. Y al final no me sale tan bien como esperaba. El tío este, ¿qué arma lleva? Ni siquiera sé cómo se llama. Y es un arma de asalto que se supone que son peores que los subfusiles. Y sin embargo, fijaros, supongo que será porque tienen muy poco lag. Pero bueno, ¿cuántas...? Un tiro a la cabeza, solo uno. O sea que me quedan... Ahora veré cuántos me quedan, de hecho, clases personalizadas. Tengo 61, o sea que me quedan 39. Brutal. O sea, 39 capítulos más y tendré el Typhon S. Pero bueno, lo dicho, decidme qué opináis sobre el tema de los packs de mapas. Y si queréis verlos en el canal. Pero mientras tanto, espero que os haya gustado. Como siempre, dadle like, favoritos y suscribíos en mi canal. O como os plazca. Hasta la próxima.